Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Y escucho dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la brilla del mar Era que se estaba celebrando Allí una gira Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con el color de rosa De tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño porque te pude besar Era en una playa de mi tierra tan querida A la brilla del mar Era que se estaba celebrando allí una gira Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con el color de rosa De tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Era que todo fue un sueño Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Sueño de amor Bajo un palma